El hombre que muere en frontera Y era solo y nadie le estrena El hombre que muere en frontera Solo se condena El hombre que muere en frontera Y era solo y nadie le estrena Solo se condena El hombre que muere en frontera Buenas tardes El dejo una vez a 20 años más que por un Suena algo así Estuve pensando en la guerra y en mañana y donde irán Solo dejando volar Llorar su estipidad feliz sin dar na Doy un paso atrás Ahora no tomando pulso A mi frente y llanto todavía Sueño con mujeres y vehículos de lujo Pero la felicidad me empujó Para un costado nadie me atacó Y nadie me sostuvo Lloro rica mucho Tiro de frente al político al pago Yo lo estuvo Y es que nadie puede El hombre que muere en frontera Y nunca lograrán pecar al rapper Pero está A todos mis colegas Trabajadores, estudiantes, bravos, ciudadanos No hay mejores ni peores En el mano a mano no hay odores No hay estrellas ni sin edad Que te conden oren Y te cuiden Estamos todos solos Y la vida es una Son sola La vida es una sola Y estamos todos caros El que no ha perdido a la guerra El de los cuales En un círculo vicioso Con otros actores Pero siempre es el mismo episodio Lo odiamos al ruchoso Pero nadie odia por lo que Por último ya nos trajo Si podemos amar Te escucho pedir Te lo escucho pedir Amar de tal manera Que tu pareja Se sienta libre 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 como el viento Libre como estas rimas Que te tola la desprendo Le da la vida al pueblo Al obrero Al mazucho y al guerrero Estrellas iluminan su sendero Terroristas Pocodillos Puedes creer Pero cada vez es un perro Todos somos uno En frontera Los niños que vuelan A todos los muertos Que encienden una vela Y las callejones Siberia Es el ciclo de la vida Las rimas secadas Con las cenas en la clima El hombre que hace fronteras Queda solo Y nadie lo espera El hombre que pone fronteras Queda solo Y nadie lo espera Solo se condena Lo rompe tus cadenas Si nada No se condena Cuida solo Allora Va�에서 Estábate Lo rompe yo Si tibes Lıyorum Gracias por ver el video.